Para realizar una colonoscopia es fundamental hacer dieta muchos días antes de la prueba con el fin de limpiar bien el intestino grueso. Bueno, este también es otro mito muy extendido, incluso entre los profesionales sanitarios. En los últimos años lo que sabemos es que lo más importante para tener una adecuada limpieza del colon es que la preparación la acerquemos al momento del procedimiento. Desde luego, limpiar el colon es fundamental porque, claro, si resulta que uno va a hacerse una colonoscopia y el colon está lleno de restos, pues el endoscopista no ve nada y hay que repetir el procedimiento. La dieta sí es importante, pero no tanto como pensábamos y como hacíamos antes. Previamente dejábamos a los pacientes muchos días prácticamente sin comer y hacían casi una dieta líquida antes del procedimiento. Esto afortunadamente ha cambiado y hay varios estudios, sobre todo estudios muy recientes de compañeros de nuestro país, que lo que han visto es que acercar la preparación al momento de la colonoscopia es perfectamente correcto, pero sin embargo, con la dieta podemos hacer algún que otro cambio. Y es que en vez de tener al paciente durante muchos días haciendo una dieta prácticamente tomando solo líquidos claros, podemos darles únicamente una dieta baja en fibra, normocalórica, en el día previo al procedimiento. Y los días anteriores a ese día anterior al procedimiento pueden hacer una dieta prácticamente normal. Al hacer esto, lo que además se ha comprobado es que el paciente, claro, obviamente tiene menos sensación de hambre, pero además no solo no empeora la calidad de la limpieza del colon, sino que parece que podría hasta mejorarla.